Precisamente con el objetivo de brindar alternativas a los hombres comprometidos con detener su ejercicio de violencia contra las mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, IMA, realiza el grupo de reflexión de hombres trabajando con hombres. Los participantes deben de aprender a desarrollar habilidades para negociar sin violencia los conflictos y asumir así la responsabilidad del ejercicio de violencia contra sus parejas, hijas e hijos. ¡Gracias!